Buenas noches, soy Ignacio Cuadra, Trejo, servidor. El equipo es Chiva Real Imperio. Esperamos seguir dando sorpresas, ya que somos un equipo que los muchachos se esfuerzan cada torneo por dar lo mejor que sí. Un equipo de jóvenes que tratan de trascender en cada partido que ellos se enfrentan. Lo de siempre disciplina, fuerza, deseos de superarse y mucha entrega. Siempre ha sido complicado desde que tuvimos la fortuna de iniciarlo jugando ya aproximadamente 10 años. Ha sido complicado pero hemos ido trascendiendo, hemos llegado a cuartos de finales, ya tuvimos campeón de goleo individual. Y siempre buscando la mística de que los jóvenes, porque son puros jóvenes, den lo mejor que sí. Más fuerte, más fuerte. He visto que aún hay equipos de calidad, pues llegan más equipos de calidad. Y con todos, con la firme idea de salir campeones, de ganar este torneo.